¿Qué es el crédito educativo que poseen mis hijos con el Fondo Superior de Educación de la Gobernación? Agradezco por este servicio porque de alguna manera nos beneficia a todos y es una oportunidad para que muchos jóvenes puedan acceder a la educación superior. Hasta el día 14 del presente mes, julio, estamos nosotros recibiendo los documentos de los estudiantes para que se actualicen en la universidad y en el Fondo de Educación Superior.